Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección GoPro. Sí, hace muchísimo tiempo que no hemos hecho esta sección. Hoy día tenemos el unboxing de una cámara nueva de GoPro que está aquí en nuestro canal. Y lo voy a presentar a continuación. El unboxing de la sección GoPro del día de hoy es nada más y nada menos que... la GoPro Hero 5 edición Black. Así que sin más triángulos, vamos con el unboxing de esta nueva cámara Hero 5 Black de GoPro. Acompáñame. Muy bien, aquí tenemos el packaging de esta cámara GoPro Hero 5 edición Black. Así que vamos ahora con el unboxing del día de hoy. Vamos primero que nada a quitar este plastiquito de acá. Aquí se estira para abajo. ¡Ah! Ahora esto es un abre fácil, ¿ves? No hay nada. Todo es fácil. Y aquí tenemos precisamente la cámara en general. Como ustedes lo pueden observar, aquí está la Hero 5 de GoPro. Y vamos a ver qué accesorios tienen adentro. Bien, aquí tenemos principalmente la guía de inicio rápido, pero abajo hay más accesorios. Hay más papeles. Los stickers de GoPro, que ahora vienen con un nuevo logo. Si ustedes se fijan, eliminaron la frase BI Hero para quedar solamente con los cuatro cuadros del logo de GoPro. Ahí está. Nuevos stickers de GoPro. Este es la información de seguridad. Y nada más. Vamos ahora a la segunda parte del unboxing. Aquí, primero que nada, nos encontramos con los cables, que ustedes pueden ver. Un cable USB y un USB tipo C, tal como lo pueden ver. USB tipo C. También nos encontramos con estas dos monturas, que ustedes ya la conocen. Las monturas adhesivas. Uno plano y otro encurvado para colocarlas en la bicicleta. Y por último, la nueva batería de la GoPro Hero 5, ¿ves? La nueva batería de GoPro. Que es una batería que tiene 1220 mAh y con una potencia de 3.85 voltios. Bien, ahora vamos a pasar directamente a la cámara. La vamos a expulsar de inmediato. Y ahí está. Aquí está precisamente la cámara Hero 5 Black de GoPro, tal como lo pueden ver. Miran nada más qué cámara, bastante pequeñita. Aquí tiene atrás su respectiva pantalla táctil, pantalla LCD. Aquí tiene su botón de modo. Y arriba está el botón de grabación. Y aquí es el seguro para poder expulsar el frame. Vamos a quitar de esta forma. Aquí está. Y ahí está la cámara Hero 5 Black de GoPro. Como pueden ver, aquí tiene su respectiva goma. Sí, lo siento bastante por la goma. Y aquí es donde está la pantalla LCD táctil. Que lo vamos a quitar de inmediato. Y ahora vamos a pasar directamente con las entradas. Aquí nos encontramos con la entrada micro HMI y con la entrada USB tipo C. Y en la siguiente etapa es donde aquí guarda su respectiva batería y más la entrada a la tarjeta de memoria micro SD. Bien, ahora vamos a tratar de colocar esta batería a la cámara Hero 5 Black de GoPro. A ver si tiene algo de corriente. Vamos a colocarla de esta forma. Parece que va aquí. Eso, va aquí. Ya está puesta la batería. Ahora vamos a tratar de encender la cámara. A ver si tiene algo de corriente. Ahí está. Ahí decía GoPro. Y nos da la bienvenida a GoPro Hero 5 edición Black. Aquí tiene sus categorías. Aquí tenemos su lenguaje. Vamos a poner a español, obviamente. Español. Y ahí están precisamente todas las categorías que aparecen en la pantalla de esta cámara Hero 5 Black de GoPro. Como pueden ver, estamos en el modo 1080 x 60 cuadros por segundo. Y también puede llegar hasta 4K por 30 cuadros por segundo. Y aquí tiene su distintas categorías, sus distintas funciones como video, video en foto, en bucle, etc. En las fotos tenemos también ráfaga de fotos, nocturna, etc. Y el temporizador tiene para hacer timelapse. Una de las características que más me llamó la atención de esta cámara Hero 5 Black de GoPro es que ahora puedes controlar por vos. Fíjense bien. GoPro, inicia video. Ahí la cámara comienza ya a grabar. GoPro, para video. Ahora vamos a tomar una foto. GoPro, toma foto. Y ahora vamos a hacer que esta cámara se apague. Presta la atención. GoPro, apágate. Este es precisamente el control de voz que viene integrado en la Hero 5 Black de GoPro. Una cosa que me encantó muchísimo. Y además cuenta con un perfecto esterilizador de imagen. Pero hay dos resoluciones que se mantienen entre videos y fotografías. En el tema del video se mantiene como máximo 4K a 30 cuadros por segundo. Y el tema de las fotografías, 12 megapíxeles. Las mismas características que tenía su antecesora Hero 4 Edición Black. Bueno, ahí está entonces el gran unboxing de esta nueva cámara GoPro Hero 5 Edición Black. Muchas gracias por ver este video de la sección GoPro. Si te gustó, denle dedito arriba y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. No volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Chau, chau.